Ahora que te he escuchado, yo no voy a ver el canal y estamos en Fall Guys Y vamos a empezar con el gran video Por lo que hoy grabamos dos videos, uno de Fall Guys y uno de Fortnite Si, primero vamos a subir el de Fortnite Y ese no es de Fortnite Después el de Fall Guys, pero este lo vamos a subir hoy también Vamos a subir hoy los dos videos Y el de Fortnite es matando a todos los jefes en laboratorio Les vamos a dar un link y lo vayan a checar así ven ese video Que quedó bastante chetado y logramos matar a todos los jefes Acá a Wolverine y a Zombie Midas Así que no se lo pierdan y vayan a verlo acá abajo en la descripción que tiene en el video Bueno, vamos a ver si Robloxito puede ganar No creo, eh No creo porque está muy lejos Está muy lejos, Robloxito, eh Estás muy lejos, Robloxito Pero Roblox, estamos jugando los dos Estamos jugando los dos, es verdad Porque, porque, no estoy jugando solo yo Porque eso pierdo Bueno, ay, no sé si yo ¡Llegaste! ¡Llegaste! ¡Llegaste, Robloxito! ¡Llegaste! ¡Llegaste, Robloxito! Me compro, Robloxito, en la segunda ronda de Cuparcais Y vamos a ver si se puede pasar la tercera ronda del festival de los circuitos La nueva del festival de los circuitos y entonces vamos a ir a esquivar y caer el de las frutas es que es bastante difícil de ganar pero es de la fruta voladora así que lo pagamos pero no es fácil de ganar el de la fruta voladora no sé, ¿es posible? ¿es posible que sí? ¿es posible que no? el de la fruta voladora a ver, bueno, va mira, si la fruta voladora vaya, me re me re agarro, por favor esa fruta la bananita no, no, no esta cosa uy, esto es muy difícil así que no creo que lo ganemos es difícil pero no se puede con probosito no sé, ¿es probosito? no sé literalmente es muy difícil también aquí con esa fruta que me agarro no, no, ya perdimos perdimos por esa maldita fruta que me agarro perdimos bueno, hasta vamos a ir terminando el video por acá espero que les haya gustado denle like suscribanse al canal activen la campanita de notificaciones para subir más videos con que uno velo en el canal y que y que bueno más para el gaios chau chau ¡Gracias!